Para Arroyito Ciudad, las novedades también en torno a las formaciones y novedades de los equipos de la Liga San Francisco para una nueva jornada. Les decimos que en el decagonal de la A, que va el día domingo íntegramente, recordemos que a las 12 y a las 14 jugarán esportivo el grano San Francisco a la Francia, mientras que a las 15 y a las 17 lo harán el resto de los partidos. San Jorge Centro, el clásico de Brickman, San Jorge con Gustavo Yosviak y Gallardo, con un trabajo diferenciado ambos. Nicola López, de todas maneras Gallardo llegaría, jugaría junto con Rui y Sebastián Yosviak. Sebastián La Palma, Actis, Miqueas La Palma, con Joel Ribadero, del Ribo o Matías Ludueña y Gustavo Yosviak, que también venía con un trabajo diferenciado pero llegaría. La duda es si va del Ribo o Matías Ludueña. En centro vuelve Nicolás Pautazo y no está confirmado el equipo. El mueve de Freire con Esportivo Suardi, Freire con Ritiner, Ríos, Cuellos, Boca y Navarro, Quiroga, Peralta, Raca, Garita, Pérez y Farías. Esportivo Suardi, Saco, que iría al Banco de los Suplentes. En un primer momento está arrastrando una molestia pero podría estar integrando el Banco de los Suplentes. Serafín está descartado. La duda es si llega o no llega Luis Meyer, con Matías Garais, Boscarol, Martina o Meyer, Fran o Martina. Daniel Almirón, O'Crens, Díaz, Saluso, Strileschi, Balbinotti, O'Crens, Cáceres y Leo Iglesias. Habrá que ver también allí con varias dudas todavía que defina en las próximas horas el entrenador. De voto para enfrentar al nuevo de Morteros. Barbero que seguía en recuperación de la facitis plantal. Ya está bien y en principio volvería al primer equipo. Vuelve Maxi Farchetto, Romero y Hernán Díaz que son bajas por suspensión. Con relación al 9 de Morteros, Agustín Gaido está mejor de un cuadro gripal y Facundo Gaido con una distensión que viene arrastrando. El arañado Huracán, el arañado Daniele, Ojeda, Villarreal, Pomiro y Esquivel, Zapata, Pallé, Daniele, Peludesmo y Moreno. Huracán Gandino, Martina, Mapeli, Zárate y Heredia, Ludueña o Acevedo, Alessandria, Mensa, Zen, Pereira, Oneira y Chocarello. Y Esportivo El Grano, San Francisco de la Francia que va a las 12 y a las 14 porque Esportivo El Grano de San Francisco juega en el Boero a las 17.30. Debuta de local en el Federal A frente a Güemes de Santiago del Estero. Esportivo El Grano con Taborda que tiene un problema en la cintura y está en dudas. Aguirre que estaría integrando el equipo liguista probablemente. Se define en las próximas horas en base al plantel que defina primero Domisi para el Federal y luego del avanzato el equipo liguista. La Francia con Díaz, Pérez, Ferreira y Llenta que están lesionados. Juan Ignacio Valle y Gavatorta suspendidos sin confirmación del equipo de Ponce. En el repechaje de la A, los partidos el domingo a las 15 a las 17, horario oficial. Junior que en las últimas horas falleció un ex dirigente de la institución. Tevi Soldano, Esteban Soldano decretó duelo en estas horas en la institución. Por lo tanto no hay actividad en el club. De todas maneras el partido el domingo sigue en pie y por supuesto que está programado. Junior con Cano que está suspendido y a su vez lesionado. Negri que está lesionado y está en dudas. Aranda también arrastra una lesión. Y Pepino está a disposición. Con relación a Rivadavia, León Bar lo van a esperar. Tenía un micro desgarro pero aparentemente podría llegar. De todas maneras lo esperan hasta último momento. Díaz, Pierelli y Suardi, León Bar o Pelaroli y Martínez. Gaetan o Smith, Xavi Correa, Matías Almada, Pacheco y Barrio Nuevo. Campos está descartado. Tiro, Chipión, Tiro con Gómez, Peralta, Tonda, Valar y Andreo. Robere, Martín o Solís. Cañete, Baira o Gutiérrez, Guantay, Fonseca o Valdizone con varias dudas aún. Chipión, Tuninetti, Galli, Juan Gorguerino, Federico Gorguerino, Rolando. Lucas Perona, Xavier Guione, Juan Bonardo o Alberto Perona o Diego Balbinotti. La duda allí con Juan Ribadero, Agustín Bollis y Matías Giordano. Unión de Alicia para enfrentar a Porteña. En Unión de Alicia, Foco, Gómez, Montiel, López y Ñañez. Ludueña, Pico, Martínez, del Seri, Acosti y Mendoza. En Porteña, la baja obligada de Alfredo Fraire. Antártida independiente. En Antártida, Martínez, Ramírez, Veldoménico, Clemente y Rinaudo. Ludueña, Alberto, Ramallo, Marquiaro, Dialey y Veldoménico. Independiente con Toldo que vuelve, aunque no se sabe si será de la partida como titular. Dubox suspendido. Rodríguez, Buso, Rumachela, Gaitán y Caminos. Con trabajo diferenciado, algunos están en duda. El probable con Uriel Becaria descartado. Francini, Alexis Lerda, Ortiz, Guillermo Lerda, Buso o Toldo. Caminos o Gaitán. Enzo, Becaria, Maini o Buso. Gabrieloni, Méndez y Cristian Dopaso. Y Almafuerte, Belgrano de la Paran. Almafuerte, Maini, Bruno, Daguero, Palmero y Albarracín. Marchicio, Perret, Fleitas, Petri, González y Meniconi. Cabrera y Galar seleccionados. Y Morisot suspendido en el equipo tricolor. Belgrano de la Para, que por otra parte en este 6 de septiembre, el día del hincha de Belgrano de la Para. Recordando el ascenso a la primera A de la Liga San Francisco. Un 6 de septiembre del año 2015, ¿no? Saludos a los hinchas de Belgrano de la Para. Gabriel Volati, con un desgarro, está descartado. Y Molina suspendido. El equipo Pascal, La Liana que vuelve, Córdoba, Breso y Robledo. Joel Madera, Mancilla, Cardarelli, Lionel Volati, Alex Madera y Bledig. Pasamos a la divisional B, decagonal de la B. Este sábado adelantan Cultural de la Para y Pueblos Unidos de la Tordilla. A las 15 y a las 17 por pedido del Capu de la Tordilla. Por los festejos patronales en dicha localidad. El Cultural de la Para con la vuelta de Esteban Medina. Barcelini, Kevin Loza, Medina, Romero y Cardarelli. Pérez y Mariano Martino. Con Villarreal, David Gómez, Lucas Martino y Castellani. La ausencia de Robben Berga, que todavía en el primer equipo no formaría parte. Se estimaba que podía llegar a volver de una dolencia lumbar. Pero por lo menos como titular no aparece en un primer momento. Y Lucas Loza, con un problema en la espalda. Hoy por hoy está en duda si puede formar parte de la plantilla. En el Capu de la Tordilla, la ausencia de Edgar Valdo por suspensión. El domingo va el resto. 15 y 17. La Paquita Sacanta. La Paquita Merlini está descartado por trabajo. Y Chávez, con problemas personales, tuvo que viajar. No sería de la partida. En Sacanta, Diego Lencina suspendido y Luciano Brunetto en recuperación. Por el lado del Carlos Guido y Espano de Marul, para jugar frente al cultural de Arroyito, el equipo de Marul con algunas dudas en torno a lo que puede llegar a ser la formación. Si bien tiene plantel completo el técnico, Santiago Giraudo, no definió al equipo, ¿no? No definió al equipo con Castillo, Silva, Jordales, Gonzalo Giraudo y Gudiño, Candiano, Robledo, Parrucci, Baez, Parrucci y Musa, en lo que había sido la formación del otro día. Pero como perdió, podía haber algún tipo de variante, ¿no? Para enfrentar al cultural de Arroyito, con Peralta y Orellano suspendidos, Minetti, que tenía un problema en la rodilla, estaba en dudas, Russo también con una molestia en dudas. Recordemos que Juncos, Robledo, Smith y Belén también venían arrastrando molestias físicas. Medina, Minetti o Russo, Brian Robledo o Russo, Saco, Sueldo, Raka, Otero, Montiquín, Casales, Smith y Kevin Robledo. Los dos o uno de los dos y aparecería algún otro jugador también allí, en el equipo dirigido por Flores. Marina, Atlético, Santa Rosa, Benvenuto, Enrique Barcelone, Zupichati, Ludueña y Hernán Barcelone, Faría, Facundo, Barcelone, Rodríguez, Senas, Adolfo, Mancinelli, Carabalante, en Colonia Marina. Atlético, Santa Rosa, Suárez, Saucido, Avendaño, Gera, Anchaval, Monti, Carballo, Bianchotti, González, Adué y Cejas, para visitar a Colonia Marina. Y Mitre, que va a recibir a Proyecto Crecer, Ticera, con una molestia en el aductor en Mitre, donde Alexander Golino está suspendido, y Mateo Juan está en dudas por una lesión. En el equipo de Juan Vega, que desmintió los rumores que habían circulado sobre un posible alejamiento de la dirección técnica de Mitre, y seguirá siendo el técnico de Mitre, dio por tierra con algunos rumores. Proyecto Crecer, Aymar, Brak, Guevara, Mangiafico y Bocio, Molina, Windholz, Lescano, Maritano, Castellano y Alfonso. Y en el repechaje B, que ya tuvo jueves por la noche, a Fundación Pozo del Molle y Granaderos, que jugaron, donde en reserva ganó Fundación 3 a 0, y en primera empataron 1 a 1. Fundación, que alistó ayer a Díaz Carrera, Francisco Enría, Bogleón y Borlengo, con Albornoz, Valentín Turaglio, Matías Turaglio, José Enría, López y Cisneros. Granaderos estuvo a Truco, Raba, Brambila, Alexis Maitini, Doseto, Fernández, Peludez, Barbero, Darío, Vitelli, Ramírez y Rubén Maitini. Fue 1 a 1 el resultado final entre Fundación Pozo del Molle y Granaderos jueves por la noche. El domingo 15 reserva, 17 en primera el horario, 24 de septiembre con Esportiva Alniaria, 24 con Algarve y Cabrera que vuelven, José Campos suspendido. De todas maneras, el equipo, si bien están para volver algunos jugadores, hoy en una probable iría Uriarte, Barbie, Tejeda, Ferreira y Mancilla, Macelo, Bocardi, Peralta, Almada, Pavón y Hurtado. En el Esportivo Alniaria, Bersano baja por suspensión, De Lerba con un esguince, podría llegar a ser de la partida, Medrano está en recuperación de una contractura y también se estima que va a llegar. El equipo sería Tecio, Valdizzone, Medrano, Riste y Varela, Celis, De Lerba, Diego, Medrano, Conamaya, Valdizzone y Basalo. En cuanto a Las Piur y el 8 de diciembre, en Las Piur, Ramela, Mancilla, Sosa, De Petri suspendidos y vuelve alegre, Figueroa, Rodríguez, Sarria, Martina y Lencisa, Cravero, Correa, Eit, Oliva, Sosa y Alegre. En el 8, Proneto con un problema en el hombro, están dudas y Ferreira que vuelve, al igual que Cabrera, en principio también. Y sin confirmación del 11, claro está, Belgrano de Río Primero con filo dramático, Belgrano, Isuardi, Peralta, Diego, Aguinaldo, Sorgini y Silvestre, Tosen, Dagatti, Gerardo Galancino, Santiago Cabral, Alexis Aguinaldo y Pablo Campos. En filo dramático, Esticotti y Federico Raca vuelven, y Gualdoni está mejor, podría integrar el banco de los suplentes. Maritano, Taberna, Prunelo, Raca y Esticotti. Rossi, Zaire, Márquez, Cabrera, Borgarello y Brandolín. Sarmiento para enfrentar al trébol, Chávez, Carnevale, Maidana, Domínguez y Torres, Barrientos, Acosta, Goldi, Monti, Mamondis y Rodríguez. En cuanto a Bels, volvería tras una lesión, y respeto está en dudas. En el trébol, Bravo, Marcos Heredia, Gómez, Oscar es Delgado, Rinero, Lista Palacio, Romero, Antonio Oredi y Viñolo. Lista tiene un golpe en el hombro, y por eso está allí en dudas. Veremos si no va él, quien puede integrar el once del trébol del tío. Repaso también de las formaciones y novedades de los equipos para Arroyito Ciudad. Saludos para todos.